Si hay espacio, es a reclamar que vamos, es a reclamar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestro esposo, nuestra esposa se va con nosotros, serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, con todo lo que soy, con todo lo que soy, todo lo que tengo es para Dios, este año de agradecimiento, Aleluya, interceda, clame al Señor, ore al Señor, gíme ante el Señor ahora, Aleluya, clamemos, levantemos un clamor, levantemos un clamor y quiere que lo hagamos diferente, no solo yo voy a orar, usted va a levantar su voz al Señor, un clamor es, oh Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mis hijos, alce su voz y clame, clame, clame al Señor, clame ahora, Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, hemos oído tu palabra, hemos oído tu voz y tú nos ha llamado, tú nos ha llamado a adorar, tú nos ha llamado a agradecer, tú nos ha llamado a servirte con todo lo nuestro, ahora Señor me uno a esas mujeres, a esos hombres, a esos jóvenes, a esas madres, a esos esposos, esposas, oh Señor que quieren ir con su compañera, que rehúsan obedecer a faraón, rehúsan obedecer lo que el diablo dice y dice el Señor, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi esposo, yo y mi esposa, yo y mi hijo, yo y mi hija, todos te serviremos Señor, no nos vamos sin nuestros padres, no nos vamos sin nuestros hijos, no nos vamos sin nuestros hermanos, oh interceda por sus hermanos que no sirven al Señor, interceda por sus hermanas, por los tíos, las tías que no sirven al Señor, la abuela, la tatarabuela se va con nosotros, adoraremos y serviremos al Señor con todo lo que somos, con todo lo que somos, oh aleluya, Señor en el nombre de Jesús, Dios, yo declaro en el nombre del Señor, que desde esta semana empezaremos a escuchar milagro, de hijos que vuelven a ti, esposas que vienen a ti, esposos que vienen a ti, padres, tíos, hermanos que empiezan a buscar, yo declaro que hay llamada esta semana, yo quiero a Dios, yo quiero servir a tu Señor, yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero buscar a Dios, yo quiero, yo declaro en el nombre del Señor, que es desde hoy, desde hoy empieza a mover una inquietud en el espíritu, a cada una de estos familiares que no sirven al Señor, pero que van con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la otra oración que vamos a hacer ahora, creo que es de las pocas veces que oro por animales, pero yo voy a bendecir a los que tienen animales, que tienen perros, que tienen gatos, y agarre su cartera, vamos a orar por su finanza, y si usted vaya a su asiento, busque su cartera, y allá va, agárrela, vamos a orar por su finanza, como decía el pastor, a veces es más fácil, dejar un hijo y no la cartera, muchas veces no pasa como el hombre que tuvo el accidente, y él decía, ¿dónde están mis roles? ¿dónde están mis roles? ¿dónde está mi reloj? ¿mi reloj que da roles? ¿dónde está? y le dijeron, ¿pero dónde está su brazo? él no se había dado cuenta que le faltaba el brazo, sino el reloj, pero nosotros no somos así, nosotros hemos sabido darle al Señor todo, pero vamos a entregarle nuevamente nuestra finanza, préstame mi cartera, agarre su bolsa, su cartera, lo que usted tenga, donde usted guarda dinero, ponga la mano en el bolsillo, donde sea, y diga Señor, yo entrego a ti todo lo que soy, aún mi finanza, Padre en el nombre de Jesús, ahora yo declaro bendición sobre los animales de tus hijos, yo declaro salud sobre cada perrito, cada perrita, cada gato, gata, cualquiera sea el pet que tengan en la casa, los niños y los adultos, los bendigo en el nombre del Señor, los bendigo en el nombre del Señor, bendigo la finanza de tus hijos, bendigo su cartera, bendigo su nevera, bendigo Señor las gavetas donde se guarda la comida, bendigo Señor su cuenta bancaria, bendigo su trabajo, bendigo Señor la finanza, porque todo es tuyo Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esposa, esposo, hijos e hija, nietos y tataranietos, bisnietos, bisnietos, abuelas y abuelos, todo, todo es tuyo, todo te lo entregamos a ti, todo lo presentamos ante ti y no dejamos ni una uña para Faraón, todo es tuyo Señor, diga conmigo todo es tuyo Señor, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, y todo te pertenece, todo te pertenece, todo es tuyo, todavía no se muevan, denme dos minutos, tres minutos, pueden sentarse tres minutos mis hermanos, dos cosas más, si alguien que está aquí, todavía su vida no le pertenece al Señor, y el Faraón es el dueño, el que domina tu mente, tu espíritu, todos tus seres, hoy puedes hacer el cambio y entregar tu vida a Jesús, y decir Señor no solamente quiero que mi familia, pero yo quiero ser tuyo, yo quiero rendir mi vida en adoración a ti, si hay un amigo o una amiga que quiera dar su vida a Jesús, quisiéramos orar por ti, habrá un amigo o una amiga que quiera decir yo quiero a Jesús, yo quiero entregarle mi ser y adorarle a Él, quisiéramos orar por alguien, Dios que quiera a Jesús, si no lo hay, gracias por visitarnos, y rápidamente voy a pedir a Enrique Ruiz, y escúseme que no sé pronunciar este bello nombre, Jeff Amaris, Acevedo o la secretaria no la veo, que me ayude, pueden pasar a presentar a Juliette Ruiz, Juliette, es que hay tanto Juliette, o no sé si en francés o como que se pronuncia, vamos, me ayudarán la madre cuando llegue aquí, vamos a presentar al Señor y pueden pasar los testigos, Clarisa Cepeda y Domingo Mateo, pueden pasar a la entrega de esta criatura, presentar esta niña al Señor, Gloria a Dios, yo te bendiga querida, Gloria a Jesús, ahí viene la madrina, testigo, Gloria a Jesús, la Biblia nos enseña que los niños son presentados al Señor, dice entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, el Señor te ha dado esta niña para que tú también se la entregue a él, y diga Señor haz con ella lo que tú quieras, que el Señor te la ha dado como un regalo, un préstamo para que tú ahora instruya a esa niña como te instruyeron a ti en los caminos del Señor, y que ella también pueda ser útil en el reino de Dios, a los testigos le pido que sean buen ejemplo para esta niña, que la ayuden a la madre, bien jovencita, la ayuden, la aconsejen, para que también ustedes sean parte en el crecimiento de esta bella criatura, vamos, extiendan sus manos hasta acá, vamos a orar, el pastor está tomando fotos, pero yo quiero que él ponga su mano sobre la bebé, alguien más tome fotos por favor, y bendiga a esta criatura con toda clase de bendición, Juliette, te presento a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, que el Señor te bendiga y te guarde, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, en el nombre de Jesús, he librado ahora de las enfermedades que hacen daño a la infancia, pedimos en el nombre del Señor y declaramos sobre ti que crecerá en salud, en gracia, sabiduría, en belleza, y que será una bendición para tus padres y para tu comunidad, en el nombre de Jesús, amén. gloria a Dios, gloria a Dios, felicidades, gloria a Dios, gloria a Dios. la hermana Mari pastora, la saludamos, la estamos esperando temprano para una palabra, pero ya pronto será, aleluya, hermano, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que la bendición de Dios, el favor y la gracia de Dios, sea sobre cada uno de ustedes, y que sea una semana de bendición, donde vean la gracia de Dios manifieste en una manera especial, les bendecimos y les amamos, Dios les bendiga.